Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el último video les comentaba que el próximo video iba a ser sobre cómo instalar un servidor Apache sobre Android, pero he decidido hacer dos videos antes que este, puesto que el video cómo instalar Apache sobre Android está relacionado con estos dos nuevos videos. El primer video va a ser cómo hacer CHROOC en Android y el segundo cómo instalar el driver de PHP para MySQL. Así que empecemos con el video de hoy. Hacer CHROOC en Android es un truquillo, o hacer CHROOC en Termux, es un truquillo bien interesante y útil. Termux es un emulador de terminal para Android. Hoy, en la descripción de este video, dejo un enlace a un video anterior que habla sobre Termux. Una vez que usted tiene instalado Termux, abre la terminal, y vamos a explicar por qué hacer CHROOC es un truquillo bien útil. Para saber en qué directorio nos encontramos, ejecutamos el siguiente comando. Hacemos un LS a la siguiente dirección o estructura de directorio. Mejor lo comiamos para que no haya error al teclear. Y, como podemos observar, Termux instala todos sus ficheros debajo de estos dos directorios. Debajo del directorio home y debajo del directorio user. Por lo tanto, si usted instala un servidor web para acceder a sus ficheros de configuración, tendría que teclear toda esa estructura de directorio. Tendría que teclear, cada vez que fuera a editar su fichero de configuración, tendría que teclear user etc. Que es donde se ubicarían los ficheros de configuración, como puede observar. Imagínese también que usted hace un SCRI, un SCRI en VAS, y que quiere que este SCRI sea portable. Es decir, que se ejecute de la misma manera, tanto en Termux como en un servidor Geneulinos. Por lo tanto, si usted hace un SCRI y lo va a ejecutar sobre Termux, el checkbank tendría que apuntar a una estructura de directorio bien larga, parecida a la que se muestra. Claro, eso usted lo puede hacer automáticamente porque Termux da una herramienta que permite hacerle o arreglar el checkbank, el camino del checkbank, ejecutando Termux Fix Checkbank. Sobre y luego especificar el nombre del SCRI. Pero imagínese que usted tiene que hacer eso sobre cada SCRI que vaya a ejecutar. Y además ya no sería portable en el ambiente Android y en un ambiente Geneulinos. Por lo tanto, el video de hoy trata sobre eso, sobre cómo hacer CHROOP en Android para que sus ficheros de configuración, para que los SCRI sean portable y los ficheros de configuración tengan la misma ruta y ubicación que un servidor Geneulinos. Para ello, vamos a instalar el paquete CHROOP y lo vamos a hacer con APT. Primero vamos a mostrar la información del paquete con APT.CHOW.PROOP. Y como pueden observar, ahí nos da una descripción más detallada o una información detallada sobre el paquete. Para instalarlo, ejecutamos APT.INSTAL.PROOP. Ya tenemos instalado el paquete PROOP y ahora solo nos quedaría hacer termux CHROOP. Y si ahora ejecutamos el comando que ejecutamos al inicio, podrán ver que la dirección que nos da es HONP, que es la dirección estándar en cualquier ambiente Geneulino o en cualquier sistema de tipo UNI. Sí, también podemos ver ahora que los ficheros de configuración están en el camino estándar, ETC. Por lo tanto, ya usted no tendría que teclear todo ese camino tan largo que mostramos al inicio para poder editar los ficheros de configuración, por ejemplo, de un servidor web. De esta manera también los scripts son portables, por lo tanto, puede ejecutarlo en Android como en cualquier sistema operativo tipo UNI sin hacer ningún cambio. Si usted quiere salir del ambiente CHROOP, presiona o teclea EXI y como puede observar, volvió al estado anterior. Si quiere hacer CHROOP de nuevo, pues termux CHROOP. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil este video y si tienen algún comentario, pues déjenlo y trataré de responder a la mayor brevedad posible. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que el próximo video es cómo instalar el driver de PHP para MySQL en Android. Nos vemos.